La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, informó de que tres miembros de su personal han fallecido en la franja de Gaza. Son las primeras bajas de la UNRWA desde que Israel lanzara hace 17 días su operativo militar borde protector contra el enclave palestino, según informó el periódico libanés de Daily Star. Tres maestros de la UNRWA han muerto en Gaza, informó a través de un tuit el portavoz de la agencia de la ONU, Riz Gunnes. Mi corazón se rompe con cada trabajador humanitario que paga con el precio más alto, muriendo mientras ayuda a los demás. El representante relató que dos de los maestros fallecieron en casa mientras que el tercero murió de camino a casa desde el trabajo en un refugio de la UNRWA. Según la agencia, 141.348 personas desplazadas han solicitado refugio en más de 82 instalaciones de la UNRWA en la franja de Gaza. El saldo de fallecidos en la operación militar israelí en la franja de Gaza ha superado las 700 personas. Más de 30 personas entre soldados y civiles han fallecido en el lado israelí.